¿Qué tal estimados? Hoy vamos a chequear qué problema tiene esta tarjeta mini. Es de un televisor Panasonic de 32 pulgadas. La fuente la tenemos ok. Está trabajando normal. Ahora vamos a hacer unas pruebas para ver qué es lo que tiene y qué es lo que no está operando. Aquí observamos el piloto. Conectamos a la luz de eléctrica y como podemos ver, una encender en el del piloto. Ahora vamos a hacer unas pruebas con el osciloscopio. Vamos a chequear si tenemos los 12 voltios, los 13 o 15 voltios de alimentación que debe llevar. Como podemos ver, sí tenemos la alimentación. Vamos a hacer un ajuste. Vamos a ajustar el osciloscopio para chequear para ver si está trabajando. Vamos a hacer un más. Ya, son dos microsegundos. Y ahí está nuestro... Caramba. Ahora sí, ahí está nuestro tren de pulsos, como podemos ver en la gráfica. Esa fuente la tenemos operando, esta buco. También tenemos esto operando. Igual. Perfecto estado. Sí, está trabajando. Esta fuente no está operando. Sí tiene alimentación, pero no tenemos nuestro tren de pulsos acá, así que vamos a pasar las revistas si no tenemos algún corto en algún elemento. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas. ¿De dónde hemos tomado la muestra? De las... Aquí lo tenemos. De las fuentes buco. Como podemos observar, en las bobinas hemos visto. Hemos visto que está operando, pero el LED piloto no enciende. Así que vamos a ver ahorita qué pruebas hacemos o dónde está el defecto y vamos a comenzar a encontrar. Bueno, vamos a comenzar ubicando cortos en esta tarjeta y vamos a comenzar. Les recomiendo siempre ver, ¿no? Tanto en las memorias de PROM, la alimentación de las NAND FLASH, de las MMC, también de las SPI. En este caso, voy a revisar. Llevo una memoria de SPI. Vamos a ver. Y sí, tiene un corto. Pueden escuchar el pitido y el multímetro también. Nos marca 0.08. De hecho, me indica que la alimentación de 3.3 voltios está en corto y por eso no puede operar el televisor. Pero ahora vamos a irnos a un pin bastante importante. Que es el pin de alimentación del sintonizador, que es de 3.3. Que como pueden apreciar, escuchar el pitido. Sí, tenemos un corto por acá. Es algo bastante común en estos televisores Panasonic, como en LG, como en Sony, como en Samsung. En la gran mayoría de televisores que se produzca este corto. Por ejemplo, algún televisor Sony deben conocer. Los famosos Sony que se hacen, él dice, de HDMI. Y la gran mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, retiramos el circuito de HDMI, enciende el televisor o comienza a titirar los dedos, decimos que el corto está en el HDMI. Pero algunas veces retiran el HDMI y el televisor sigue sin funcionar. Cuando ni siquiera hacemos una prueba de aislamiento, aislando el sintonizador, para ver si opera o no el televisor, si el corto no está en el sintonizador. Así que les recomiendo bastante que chequen siempre estos puntos de prueba, ¿no? La alimentación de las memorias, el prompt, el MMC, el non-flash, el SPI. También como en los sintonizadores del televisor. Todo lo que se alimenta con 3.3. Ahora vamos a comenzar a aislar y vamos a ver qué ocurre. Bueno, como podemos observar, el corto sí había estado en el sintonizador exactamente. Ya lo ha aislado y el televisor enciende. Ahora vamos a probarlo. Bueno, ya lo hemos armado, el sintonizador sigue aislado. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Como pueden ver, el piloto ya ha encendido y ha encendido el televisor. Vamos a ver la imagen. Y sí. Nos dice sin señal. Televisor. Así que siempre les recomiendo hacer esas pruebas. Para solucionar, una gran mayoría de televisores se ha encontrado en Sony, me ha pasado en LG, en Samsung, en varios. Así que no está por demás de hacer esas pruebas. Bueno, hasta luego.